Sí nos ayuda bastante porque nos dan muchas cosas variadas, pues así ya no gastamos mucho, tenemos tres hijos y nos ayuda bastante. A veces vamos al market y en una bolsita gastamos 50, 100 dólares y por eso venimos aquí cada viernes cuando podemos. Gracias por hacer esto, estoy seguro que a toda la gente que viene les ayuda bastante y ojalá que sigan con esto, con esta ayuda.